Hola a todos, mi nombre es Lola Mendo Y yo soy Matías Queroso, popularmente conocido como el sensual marido de Lola Muchísimas gracias por sintonizarnos, esperamos que esté teniendo un excelente día Ojalá así sea para ustedes, porque a mí, a mí mi esposa me engañó ayer y tengo que adultar mi dolor frente a las cámaras Matías, contrólate, vamos con nuestro compañero Ector Tilla para que nos dé un breve reporte de las noticias más relevantes del día Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ector Tilla y voy a decirles las noticias más relevantes que van en el día hasta ahora Hoy es un día muy bonito, soleado y con la pinta de ser maravilloso, así que mantengámonos optimistas El calentamiento global se encuentra en su punto más alto registrado durante la década Se ha reportado que los polos se están derritiendo cada vez más rápido El polo norte, el polo sur y el marcopolo de cera que se encuentra resguardado en el Museo de Historia Mundial La calidad del aire es cada vez más dañina, por lo que es probable que usted y su familia sufran de una muerte lenta y dolorosa causada por una enfermedad en los pulmones El agua de los mares está cada vez más contaminada Las cifras registran un total de 433.900 peces muertos a causa de esto en lo que va del año Lo que puede significar solamente dos cosas La extinción de los peces como los conocemos O que el atún que te comiste ayer te cause diarrea mañana La capa de ozono vuelve a abrirse a causa de que el fin del mundo se acerca Científicos confirman la posibilidad de que todos muramos esta noche mientras dormimos Eso es todo de mi parte, espero que tengan un día muy muy bonito y lleno de bendiciones Recuerden sonreír y mantenerse positivos Menos en su prueba del COVID Volvemos con ustedes Lola y Matías Vivimos en el peor de los planetas Matías Caramba Matías, estamos al aire ¡Eres un asintigoso! ¡Había gastado el dinero de nuestra mona en una de esas máquinas que te echan un chorrito de agua después de hacer el baño para no gastar papel! Estamos sufriendo dificultades técnicas de este lado del foro Los dejamos con nuestra compañera Anatomía para que nos dé el pronóstico del clima Hola, ¿qué tal? Yo soy Anatomía ¿Y mi cuerpo? ¿Dónde está mi cuerpo? ¡Auxilio! ¡No soy nada sin él! ¡Estoy decapitada! ¡Ayuda! Ana, tranquila, tranquila Es que te pusiste ropa verde y te paraste frente a la pantalla verde ¡Ah, ya! ¿Entonces me la quitó? ¡No, no, no! ¡Pestuario, tráiganme algo de ropa que no sea verde para Ana! ¡Ay, listo! ¡Aquí está! Muchas gracias, me queda perfecta Súper apropiada para estar en Televisión Nacional Mi pronóstico para México es que habrá un par de tormentas muy, muy grandes Gigantescas y redondas Para los Estados Unidos veo vientos fuertes y lluvias Sobre todo en la zona de Los Ángeles Estos cambios climáticos traen grandes consecuencias Tal y cual es la cancelación del evento que se celebraría mañana Los Globos de Oro En Chile, el clima va a estar, fíjate, súper ardiente En Argentina, cuídense mucho de los potentes vientos Sobre todo si viven en Buenos Aires Y ya, espero que hayan disfrutado de mi sección Volvemos con ustedes, Lola y Matías Muchísimas gracias por esta gran cantidad de información tan valiosa, Ana Te admiro, Ana, pero ¿sabes qué te falló? Faltó pronosticar la lluvia de mis ojos Nos están informando que ocurrió una tragedia en Antártida Santa Claus y sus renos estrellaron con una central de energía que hizo explotar todos los 40 kilómetros a la redonda Hay una inmensa cantidad de radiación que era que el lugar sea inapto para ser visado por seres humanos durante los próximos 5 años Afortunadamente, nuestro equipo envió un reportero a la zona para tener la cobertura exclusiva y que usted pueda estar informado ¿Sí? ¿Me escuchas, Alan? ¿Alan? ¿Alan? Se durmió, qué poco profesional Déjalo, algunas personas son mejores para unas cosas que otras Tú, por ejemplo, eres mala, nuestro matrimonio Y ahora vamos con nuestra compañera Ellen Sufe para que nos dé los chismes más recientes del mundo de la parándula No tenías que romperme el corazón de sí, Lola Hola, yo soy Ellen Sufe y estos son los chismes más hot del momento La cantante Camila Cabello se ha quedado calva Por lo que asistirá al registro civil los próximos días para retirarse el apellido Rosalía cuidaba de alta del hospital esta mañana después de haber sufrido un trágico y traumático percance en su hogar Fuentes aseguran que la intérprete de Con Altura se lastimó con una de sus largas uñas en el momento de limpiarse después de ir al baño Ariana Grande colabora con famosa marca de trigo para crear un producto al que llamarán Harina Grande Box Bunny demanda a Bad Bunny por plagiarle el nombre Lamento informarles que desafortunadamente falleció el multifacético cantante Michael Jackson hace 10 años, pero se murió La CIA revela expedientes que confirman la existencia de los aliens Si es, la CIA encontró esta información en su visita a la Casa Blanca La cantante relata que estaba buscando el baño y se perdió, encontrando así estos sospechosos documentos Hasta aquí los chismes del día de hoy Recuerden que si quieren estar conectados solo tienen que venir con su amiga Ellen Chufe Hasta la próxima Muchísimas gracias Ellen, antes de continuar quiero hacerles una muy importante pregunta ¿A quién le gustan las pelotas? A ti Hablo de pelotas de fútbol ¿De eso hablo? ¿A qué pensaste que me refería? Ah, nada, nada, sí, sí, amo el fútbol Traicioneras ¿Sabían que en OneXB pueden ganar dinero por apostar por su equipo de fútbol favorito o cualquier equipo que se les ocurra? ¿Sabían que sin importar los dulce cariñosos y atentos que sean, aún así corren el riesgo de que su pareja los engañe? OneXB es una de las mejores casas de juego del mundo Trabaja con nada más ni nada menos que el FC Barcelona y la Liga ¿Cuál Liga? ¿Tú siempre traes el cabello suelto? OneXB es 100% legal y seguro Así que ve a apostar por tu equipo favorito o por cualquier equipo que creas que va a ganar para que tú también ganes Yo estoy perdiendo OneXB nos dio un código promocional para todos ustedes Es un bono de hasta 100 dólares Pueden encontrarlo en el comentario fijado de este video Soy una egocéntrica de lo peor y mi color de cabello es más falso que mi sonrisa ¿Qué? Matías, quítate del monitor, estamos al aire ¿Cómo es que puedes vivir tan en paz sabiendo lo que me hiciste? ¿Qué? ¿Qué te he hecho? ¡Me engañaste! ¿Por quién, Matías? ¿Con quién te he engañado? Con nadie, pero me engañaste Ayer te pregunté qué hora era y me dijiste que eran las 3.44 Pero luego chequé mi teléfono y eran las 3.46 ¿Y qué crees que eres para herirme así? ¿Hablas en serio? Y aquí termina nuestro noticiero del día de hoy Muchísimas gracias por vernos Matías, ven, tienes que despedirte No puedo, estoy herido Nos vemos mañana Cuídense mucho Y estamos fuera del aire Matías, pregúntame qué hora es ¿Para qué? ¿Para que vuelvas a mentirme? No, amor, solo hazlo ¿Qué hora es, Lola? No lo sé, pero déjame le llamo a mi amante para que te diga No, 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 no Gracias por ver el video.